¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo bastó una mirada, una llamada para llegar a tu corazón Ahora suspira ese corazón, ilusionado, emocionado, enamorado Así como tú, Alex Lermo Y bailando contigo Flor Javier, ahora la hacemos linda en todo el Perú Y las chicas bonitas, ya suenan las panitas Y todos abajo, 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 abajito, 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 así Si tú también sientes igual como yo siento por ti Los dos debemos luchar por nuestra felicidad No habrá barrera en el mundo para llamar tus mil segundos Así podemos llegar al paraíso de nuestro amor Al corazón, al paraíso de nuestro amor Al corazón, al paraíso de nuestro amor Si tú me quieres a mí, como te quiero a ti Tus corazones unidos hasta el amor Tus corazones unidos hasta el amor Nos vamos a ir al paraíso de nuestro amor Y ahí está la familia Peña Morales Nos vamos con Huay Pant, Chilla, Amashka Y la familia de Garríguez Purito Guarán Sobretecita Ahí, 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 ahí Sí, una morbidita y otra morbidita De cinturita, de catedrita Jorjito Guerrero Jorjito Guerrero Jorjito Guerrero Jorjito Guerrero Jorjito Guerrero Jorjito Guerrero Ajá Cómo le gusta Y que sigo la movida Sí o no, Guillermo, Espirosa, mamá La vamos a caras dulzuras Y las chicas moviendo el cucú Moviendo el cucú ¡Muy bienvenido en tu cuerpo! ¡Muy bienvenido en tu cuerpo! ¡Muy bienvenido en tu cuerpo! ¡Sabor! ¡Pul amor!